No salimos de la indignación, luego de ver este caso, hablemos de Natalia Vázquez, la familia de esta, la más reciente víctima de feminicidio, reveló que la joven tenía una medida de protección, sí, pero que su jefe la obligó a regresar al trabajo. Estefanía, ¿qué responde al distrito? ¿Qué le contó la familia frente a esto, por Dios? ¿Qué le contó la familia frente a esto, por Dios? La comunidad distrital de salud la obligó a regresar presencialmente al trabajo, razón por la que ella tuvo que dejar la casa de protección donde se encontraba buscando escapar de su feminicidio. Natalia Vázquez, de 34 años de edad, la mujer asesinada por su expareja sentimental en su vivienda en la localidad de Suba, el jueves 30 de mayo, contaba con una medida de protección que fue omitida por las autoridades. Tuvo la audiencia y con la audiencia le dijeron que sí quería que se podía ir, que no se preocupara que ya las entidades policías estaban avisadas y que ellos le iban a brindar toda la protección. Y pues nosotros nos confiamos, la verdad se ha dicho. Natalia ya había iniciado todo un proceso a través de la Secretaría de la Mujer, donde vivió dos meses en una casa refugio, buscando que su agresor no regresara. Sin embargo, ni en ese lugar estuvo segura. Mi sobrina estuvo dos meses en una casa de protección, precisamente para evitar que ese señor la asesinara. A través de, parece que un familiar de él o no sabemos, él llegó a la primera casa de protección, buscándola. La familia denuncia que cuando un vecino corrió a pedir auxilio, tras la tragedia ocurrida, las autoridades no tuvieron una rápida reacción. La patrullera que estaba en el CAI, lo único que se limitó a decir era que el CAI no lo podía dejar solo. Yo creo que si ella hubiera reaccionado posiblemente, de pronto ella estaba viva. Además, aseguran que le tocó dejar la casa refugio luego de que la Secretaría de Salud, entidad con la que laboraba, le exigiera regresar presencialmente al trabajo. Máxime cuando hay situaciones de esa tipología, en donde ya estaba anunciado todo el, desgraciadamente, lo que podía venirse. Y hicieron caso omiso y simplemente, y decirlo así tengo que decirlo, se le habla a una patrullera acá y en vez de ser uno el bravo son ellos. La comunidad recuerda el momento como terrorífico. Yo empecé a oír una gritería impresionante y yo dije que sería lo que pasó. Salimos con mi hija y cuando salimos con mi hija, ella ya estaba en el suelo, ya había caído. Durante la tarde de este viernes 31 de mayo, la comunidad estuvo realizando una oración y velatón en recuerdo a Natalia Vásquez, exigiendo que ni una más nos vuelva a faltar. El sentimiento de la comunidad aquí en el barrio Prado Veraniego es el mismo. Tristeza y desazón por la muerte de Natalia Vásquez, de 34 años, que fue asesinada por su expareja sentimental. Y habría caído en esta zona acá de la localidad de Suba, donde a esta hora más personas siguen llegando a enviar un mensaje de justicia para que las autoridades busquen proteger a las mujeres. Muchas mujeres han llegado durante la tarde de este viernes buscando apoyar a la familia de Natalia, que vive muy cerca a este lugar, prendiendo una vela, elevando una oración al cielo y también trayendo ofrendas florales, también con cánticos, apoyando a esta familia que hoy lamentablemente pierde a una mujer. Natalia Vásquez sería la sexta víctima de feminicidio en Bogotá durante el ocurrido del 2024. Y el llamado es el mismo, no más violencia contra las mujeres, después de todos los casos que se han reportado aquí en la ciudad de Bogotá y durante esta semana que han tenido varios episodios, varios episodios de dolor y de tristeza. Señora, la veo acá compartiendo. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes envían como comunidad para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir? Más seguridad, que haya más policía, que no haga tanta violencia contra la mujer. ¿Por qué viene a apoyar a todas las personas que hoy están acá enviando este mensaje? Yo vivo aquí en el Tadaniego, hoy en las noticias y estoy apoyando a los familiares. Muchísimas gracias. Y como ustedes lo pueden ver en sus pantallas, mujeres de todas las edades buscan enviar este mensaje de justicia y de que la protección hacia las víctimas de violencia intrafamiliar sea real. Para que no termine en lo que lamentablemente sucedió el caso de Natalia Vázquez Amaya, esta mujer de 34 años que hace ya 24 horas perdió la vida en este lugar donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Igualdad han firmado por fin la ley que busca que los feminicidas no tengan ningún tipo de beneficios después de que hayan cometido este delito en el país. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV